La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, rechazó tener la facultad para conocer el amparo que promovió el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, para frenar su extradición a los Estados Unidos. Eugenio Hernández también solicitó autorización para frenar proceso de extradición bajo libertad provisional, pero la Corte lo desechó pues consideró que carece de legitimidad por lo cual el caso pasó a manos del Tribunal Colegiado para que continúe con el trámite. Justicia con sede en amparo a Yarrington por lavado de dinero en México lo trasladan a otro penal el día de ayer. El exgobernador de Tamaulipas fue trasladado del penal de Tamatán, en Ciudad Victoria, al Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número uno del altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La movilización se dio poco antes de las ocho de la noche, cuando un convoy de patrullas compuesto por elementos de la Policía Federal y la estatal acreditable arribó al reclusorio, y en cuestión de minutos se llevaron al exgobernador Prillista. El exmandatario tamaulipeco fue detenido en Ciudad Victoria en el mes de octubre del 2017, y enfrenta cargos en una corte federal del Distrito Sur de Texas en los Estados Unidos por delitos tales como asociación delictuosa y lavado de dinero, concediendo al gobierno mexicano su extradición a dicho país para que sea procesado. ¡Suscríbete al canal!